Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Ecomanualidades. Yo soy Marce y en este video te voy a mostrar cómo hacer diversos tipos de tags o diversas formas, diversas presentaciones con los sellitos de Pandora Scrap. Lo único que vamos a necesitar son muy poquitos materiales. Es la cartulina base que yo estoy utilizando puras tarjetitas de craft, papel craft u opalina. Vamos a estar utilizando de herramientas alguna perforadora o si tienen la cropa dial. También vamos a utilizar la redondeadora de esquinas, si no tienen no pasa nada, con sus tijeritas, nuestro acrílico, nuestros sellos, nuestra tinta y nuestros eyelets, ¿vale? También vamos a utilizar algún hilo que tengamos, eye twine o algún estambre, algún listón, en fin. Este va a ser para unirlo, obviamente, a lo que serían nuestros regalos navideños. También voy a utilizar para apoyarme unos sellitos que tengo por acá. Voy a utilizar estos que dicen de y para, ¿vale? Para ponerle aquí en la parte de atrás de algunos si queremos alguna dedicatoria. Vamos a empezar. Les voy a ir poniendo aquí los sellos. Aquí abajito los nombres van a ir apareciendo del set de sellos que estamos utilizando. Para este ejemplo estoy utilizando el set de regalos de la camionetita de Pandora Scrap. Y pues ya saben, yo lo voy a hacer súper rápido. En realidad es algo súper sencillo, nada más para que ustedes vean cómo va a ir quedando. Y los voy a limpiar todos hasta el final, se los prometo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!